tú puedes hacer la diferencia y con tus buenos hábitos generar bienestar para el planeta y para tu vida dios ilumine tu camino y te dé mucha prosperidad abundancia salud amor paz y mucho éxito en todo lo que haces bienvenidos en el vídeo de hoy porque se celebra el día del trabajo debido a la larga y agotadora jornada que realizaban a diario los trabajadores que alcanzaban tiempos de entre 12 y 16 horas lo que consideraban injusto los llevó a organizar protestas para reclamar sus derechos y una jornada justa de ocho horas diarias el primero de mayo se conmemora en todo el mundo el día internacional del trabajador en homenaje a los llamados mártires de chicago grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 quienes al ver vulnerados sus derechos se organizaron para realizar multitudinarias protestas que inicialmente fueron realizadas por unos 80 mil trabajadores y luego desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas de eeuu estas protestas se generaron porque a pesar que el gobierno ya había reconocido el triunfo de los trabajadores y había decretado la jornada única de ocho horas los empresarios y empleadores se negaban a cumplirla dichas manifestaciones organizadas por los trabajadores de la zona industrial de chicago era calificada como irrespetuosa indignante y realizada por lunáticos poco patriotas y al inicio como les dije fue realizada por un poco más de 80 mil trabajadores pero pronto ese número se multiplicó y se extendió a otras ciudades de eeuu la magnitud del conflicto laboral causó gran preocupación del gobierno y el sector empresarial que consideraron las protestas como una revolución anarquista sin reconocer los acuerdos logrados con el gobierno la fábrica mccorn de chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el primero de mayo de ese año la policía disparó contra los manifestantes que protestaban y pedía se respetaran los acuerdos alcanzados en los días siguientes continuaron las protestas y la intervención de la policía generó más muertes a raíz de estas manifestaciones muchos trabajadores fueron llevados a prisión y condenados algunos a la pena de muerte otros a cadena perpetua y algunos a trabajos forzados debido a estos trágicos acontecimientos se decretó la celebración del día del trabajo el primero de mayo en todo el mundo aunque hay algunas naciones que lo celebran en diferentes fechas a la establecida bueno espero que esta breve reseña sobre por qué se celebra el día del trabajo te sea de gran utilidad así como también espero tus comentarios y me gusta y te invito a que te suscribas a mi canal ayúdame a crecer en youtube gracias y bendiciones